Hola, soy César Biso, poeta argentino. Les voy a leer un poema de mi libro Andares, que se titula Otro Camino. Lo que la poesía dice, el poeta nunca lo sabrá. Simulan ir por la misma senda, pero no. El poeta responde la pregunta de los otros. La poesía habla para sí, es su propio espejo. El poeta celebra la vida cada mañana, quiere sujetar al mundo con un puño. La poesía va desnuda, en ella el hoy es para siempre. El poeta vislumbra el rumbo de la pasión, la sangre derramada en cada batalla. La poesía no lastima, el poeta abre los ojos de la conciencia. La poesía ve más allá, gobierna la palabra.